En el año 1990, las Naciones Unidas designaron el día 1 de octubre, el Día Internacional de las Personas Mayores, con el fin de concienciar a la población sobre los problemas y necesidades de las personas de más edad. Hay mucha vida después de los 60 y todos lo sabemos. Rezar más la vida en todos los aspectos, tanto en el trabajo, en casa, en la comunidad. A medida que se van cumpliendo años, eso es envejecer activamente. Ahora que todos comprendemos la necesidad de envejecer activamente, tenemos que ser conscientes de que el envejecimiento activo no es solo cosa de mayores. Niños, jóvenes, adultos y mayores, convivimos en sociedad. Todos tenemos un papel protagonista en la construcción de una sociedad para todas las edades. Ya no pensamos que los mayores son una carga. Cada vez sabemos llevarlo mejor. Los años que nos aportan sabiduría, conocimiento y experiencia. Nuestro reto es mejorar las oportunidades de envejecer activamente y de vivir de forma independiente. Nuestro reto es mejorar las oportunidades de envejecer activamente. Nuestro reto es mejorar las oportunidades de envejecer activamente. Nuestro reto es mejorar las oportunidades de envejecer activamente. Nuestro reto es mejorar las oportunidades de envejecer activamente. Nuestro reto es mejorar las oportunidades de envejecer activamente. Nuestro reto es mejorar las oportunidades de envejecer activamente. Nuestro reto es mejorar las oportunidades de envejecer activamente. Nuestro reto es mejorar las oportunidades de envejecer activamente. Nuestro reto es mejorar las oportunidades de envejecer activamente. Nuestro reto es mejorar las oportunidades de envejecer activamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!